Soy muy joven señor, pero me decidí a seguir tu camino No vivo una emoción, pues te siento dentro de mi corazón Ayúdame a vencer las tentaciones que en el mundo hay Porque ya no estoy solo, tu espíritu me guía y me enseña el camino Hoy quiero consagrar mi vida a ti Y borrar mi pasado de falsa ilusión sin tener valor Yo te quiero seguir Si tú me dejas, oh señor Jesucristo No te apartes de mí Que tu sangre me cubra donde quiera que vaya Ayúdame a vencer las tentaciones que en el mundo hay Porque ya no estoy solo, tu espíritu me guía y me enseña el camino Hoy quiero consagrar mi vida a ti Y borrar mi pasado de falsa ilusión sin tener valor Amén 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 Gracias por ver el video.